Vale, comenzamos con una nueva guía, que es la guía de Tales of Eternia que es el primer Tales of que, en parte, revolucionó en el sentido de que ahora ya no es un disco para todo el juego, sino que ahora son tres discos como por ejemplo en Final Fantasy 7 además de que también se mejoró el diseño de los personajes, de todo o sea, como decirlo, este Tales of se acerca mucho a lo que a lo que podríamos decir que era ya Tales of Sinfonia además de que este juego cuando salió en Estados Unidos, que esto es una curiosidad, tuvo varios problemas y en vez de ponerle Eternia, le puso Tales of Destiny 2 aunque no tiene nada que ver con Destiny no tiene nada que ver conmigo no tiene nada que ver conmigo y entonces lo que podría haber dicho que a lo que es, por eso es un tipo que es muy importante que es el juego Descuiden, los putos no están hablando en japonés Y bueno, este juego también es el primero que trata Bueno, en realidad El primero en el que podemos viajar entre mundos Ya que de esos fantasias si se trataba de dos mundos Aunque solo veíamos a Celia Pero bueno, este es el mundo de Eternia El cual está dividido en Inferia y Celestia Que aunque los nombres sean así no los engañen Ya que la apariencia de Inferia es como si fuera el paraíso O sea, como en el mundo real Y en cambio Celestia es todo un mundo apocalíptico Todo esto lo vamos a ver en la historia Además es que es el primer Tales of donde no empezamos con nivel 1 Lo cual mola un poco Ya que empezamos con nivel 8 Aunque también es el Tales of en el que se sube En donde la salida de nivel no es tan rápida Yo me acuerdo que estaba al final del disco 2 Porque este juego no me lo terminé Yo estaba a punto de terminarme el disco 2 Cuando de la nada me empezó a dar problemas Pero yo estuve probando y no me va a dar problemas Y bueno, acá estamos viendo al protagonista Y vemos que ya no es como una especie de muñeco aplastado A esto es un personaje un poco bien modelado Además de que ya estamos hablando de un juego Donde Namco ya tenía mejor experiencia Para crear juegos Ya que si se acuerdan el Tales of Destiny Se usaba más o menos el mismo motor gráfico Que usaban para Tales of Fantasy de SNES Y de este juego Usaron el motor gráfico de este juego Para crear el Tales of Fantasy de PS1 Además de que este juego también es el primero En donde el protagonista no se limita a usar la espada Ya que con el protagonista se puede usar Hachas Espadas Que se tiene que agarrar con las dos manos Además de que este protagonista no es que tiene un estilo Bueno, igual Stan tampoco tenía un estilo así De espada O si lo tenía no se mencionaba Pero bueno Acá los putos creen que va a caer algo de Celestia Que es el mundo apocalíptico Además que se critica mucho Acá en En Inferia lo que es Celestia Si La filosofía de los gilipollas Pues Que es Misil nuclear Al piso ¡No, putita! ¡Ja! ¿Quién es ahora, gilipollas? ¡No, putita! ¡Hay radioactividad! Además de que también es el primer juego donde se intercambió un poco los controles Se mejoró el modo de batalla que tenía el juego anterior Porque antes, si se acuerdan bien, para correr se usaba el botón X Pero ahora se usa el botón Círculo Esto les va a resultar un poco incómodo para los que ya hayan jugado Tales of Fantasia y Tales of Destiny Pero una vez se acostumbran, ya no pasa nada También es el primer juego donde agregar los Grays o Grados ¿Qué mierda es eso? ¿Verdad? Porque antes yo tenía un error que medio que no podía hacer chavar opciones como objetos, estrategia, equipo Y siempre me pasaba esto Y eso que no era que yo apretaba así como loco el botón También se puede ver que agregaron cosas como por ejemplo Ahora se muestra el tiempo que estás jugando Esto que está acá en amarillo es el tiempo que estás jugando Y cuando terminas de jugar y cerras el emulador O si ustedes lo juegan original Apagan el Playstation Este tiempo cuando vuelvan a prender el Playstation se resetea Pero el de acá no También es el primero así que muestra las cosas Muy bien, vamos a ver Este juego sí, innovó mucho No como... Es fantasía que... Tuvo que innovar bastante Y solo innovó en el motor gráfico A ver, este puto tiene alguna habilidad No Qué mal ha dicho que no tenga ninguna habilidad Y estando en el nivel 8 Eso sí, es una cosa que se critica Que aún estando en el nivel 8 El personaje no tenga ninguna habilidad ¡Hijo de puta! ¡Eh, what the fuck! ¡Una alienígena! ¿Qué quieres, putita? ¿Qué quieres, putita? ¡Hostia! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Speak Spanish! ¡Speak Spanish! ¡Speak Spanish! ¡Speak Spanish! ¡Puta! ¡No! ¡Esto va a ser mierda! Nos vamos a ir a la concha Ahora ¿Qué es eso? Además que este juego también... Tiene cosas interesantes Ahora sí tenemos un cameo, un cameo cameo, no como el de Klaes que era hacernos preguntas en el Taste of Destiny Acá vuelve a aparecer Klaes pero ahora también se agrega el Coliseo Cosa que es obligatoria en todos los juegos de acá en adelante Además que este juego no me lo termine, pero estoy seguro que en el tercer disco ya se va a poder viajar entre mundos Si, la puta no es speak Spanish Y bueno este es el primer pueblo, Russian Osea se puede ver de lejos que para lo que es Playstation 1 es increíble los gráficos No sabe hablar en español No es speak Spanish A mi me parece algo normal ¿Qué te pasa animalejo? WTF WTF ¿Qué mierda es eso? ¿Otro alienígena? ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Así tiene que empezar un Taste of! ¡Mierda! ¡Coño! ¿Te venceré, maldito puto? ¡Buff! ¡Buff! La verdad esta canción ¡Tall soundtrack de este juego mola un huevo! Y aquí por ejemplo esta canción nos muestra ¡Ah! ¿Cómo así? Estás a punto de morir Y entonces tienes que defenderte como todo un puto ¿Qué mierda haces? Vete a la mierda El jefe más fácil de todo el juego ¿Qué te pasa, anciano? ¿A qué te refieres, puto? ¿Sí? ¡Vamos, rey! Síguelas Oh, hijo de puta No paras de mirar ¿Qué pasa? No te entiendo Speak Spanish ¿Cómo no? ¿El ireta de kill? No Que se vaya la mierda Que se vaya la mierda Rey nos dijo que es un Sharon No me jodas Puta Mira Me quiere a mí No a ti Oh, al fin hablas Speak Spanish, puta Aunque no se entiende nada igual Vamos Eres el puto protagonista Vale Hasta acá esta primera parte Eres el puto